La Virgen de la Iglesia 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 Ronde en mí yo me soy una humanidad, entiéndome más poderosa, súntame, sántame, dame a que te podes cantar. Ay, ay, ay. Y aun llame, sántame, dame a que te podes cantar. Ay, ay, ay. porque vio que tu corazón se he bajado y luego que tu corazón se queda nada así y luego que tu corazón se puede yo no habrá, de Ruth pero tu corazón se puede porque tu corazón se puede me deja nada así y luego que tu corazón se puede Grande sol, grande sol, tu maravilla Grande sol, tu maravilla Grande sol, tu maravilla Tu eterna y tu maravilla Grande sol, grande sol, tu maravilla Grande sol, tu maravilla Grande sol, tu maravilla Tu maravilla Tu maravilla Tu maravilla